¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, ¿qué pasó? ¡Suscríbete! 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 ¡Auch! ¡Mierda! CK ¡Me rompe los huevos! ¡Qué chucha quiere hacer! Doña ¡Ah! ¡Aaah! ah murió a la justa ah el voto es en la snap voto voto que hace cuando? se hace perder vamo compares nos fuimos a la mierda están todos nos fuimos a la mea reche por el rake no hay papito de rey no 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 me llevo a stunear Se que no he llegado ¡Joder, pelado! Ya lo tienes Ay, la mierda ¿Qué chucha fue con esa hueva? ¿Qué chucha fue con esa hueva? Ay, la mierda Roshan, low, Roshan, low ve rest Ven denle el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.